Si yo volviera a nacer y me vieran a elegir ¿Qué quieres ser en la vida? ¿Seguir siendo malandrín? Esa sería mi respuesta, pues así soy muy feliz Mientras siga habiendo cash, trabajaremos la cuch Por cielo, mar y por tierra, calidad de exportación Inteligencia y astucia la que mi padre me dio Saludos viejos, ocupan más, rancho viejo, ¿qué le hace? ¡Ánimo!